¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del famoso juego de mesa Monopoly porque Monopoly lanza una nueva edición especial centrada en el circuito de Nürburgring y bueno, es un interesante regalo de Navidad para los Petroheeds que más acérrimos bueno, listo para hacer negocio en el infierno verde como hice la pregunta y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, está cada vez más cerca el día de Navidad y llega el momento de empezar a buscar regalos para pedir en la carta y en un lugar como este lo normal es que se busquen los mejores regalos para los locos de los automóviles como yo por ejemplo, si en su caso y su tema favorito son los... si es mi caso como por ejemplo el automovilismo y también son fanáticos de los juegos de mesa y especialmente el mítico Monopoly puede que esta sea la edición perfecta para auténticos aficionados porque la pista de Nürburgring tiene su propia edición de Monopoly bueno, en este caso las habituales calles de ciudades de medio mundo se sustituyen por curvas de largo de la larga pista alemana de más de 20 kilómetros como por ejemplo, Flock Prats, Metz Herfeld o Galgenkopf mientras que las típicas figuras para cada jugador son un trofeo, una rueda, un auto de Fórmula 1, un casco, una pistola con ruedas y bueno, segunda edición ambientada en Infierno Verde porque esta es la segunda edición que la compañía Monopoly o sea, la marca Monopoly que es de propiedad de la juguetera estadounidense Hasbro lanza un juego de mesa ambientado en Nürburgring ya que previamente hubo un anterior enfoque más clásico con autos de carrera antiguos y un tablero más oscuro pero que ya dejó de fabricarse su sucesora está disponible la web oficial de la pista de Nürburgring y está por un precio de 44,95 euros más gasto de envío algo así como 42 mil pesos chilenos eso sí, un pequeño pero importante detalle a tener en cuenta esta edición que lamentablemente solo está disponible en alemán, al menos por ahora y bueno, a lo mejor va a estar disponible en otros idiomas pero bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao